Miembros del sector de recolectores de basura se reunieron este lunes a las afueras del Congreso del Estado de Michoacán para protestar por el impuesto que se aplicará al depósito o almacenamiento de residuos, el cual señala que tendrán que pagar 100 pesos por cada tonelada de basura llevada al relleno sanitario. Karina Tapia, vocera del gremio, señaló que busca una explicación del porqué del impuesto y esperan que haya una mesa de diálogo pública con los legisladores que aprobaron la ley. Las peticiones anteriores fueron recibidas por el presidente de la Mesa de Coordinación Política del Congreso, Alfredo Ramírez Bedoya, y por el diputado morenista Fermín Bernabé Baena. Además de gritar consignas, los manifestantes convirtieron la avenida Madero en un basurero simbólico y tocaron las campanas de su trabajo. Luego de la protesta, los manifestantes recogieron los objetos colocados en el suelo y se retiraron del lugar, en espera de una nueva charla con los diputados de otras corrientes políticas. ¡Gracias!